¡Sinomón! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡No es a Jereseba, que no es para tanto! Aquí estamos, de vuelta con Planeta Fácil, Televisión. ¡Qué alegría! Este es el único informativo fácil de entender de la Televisión Española. Pues sí, es muy importante lo que dices, pero todavía no nos hemos presentado. Pues eso es fácil. Yo me llamo Simón Marco González. Y yo Eva Espósito. Os recordamos que esto es un programa hecho por y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que hace en plena inclusión y servidum. Y se hace gracias al apoyo de la Fundación ONCE. Esta segunda temporada de Planeta Fácil tiene cargada de novedades. Así es. Tenemos nuevas secciones, temas de actualidad y caras nuevas. Pero, ¿qué me dices? ¿Quién viene a quitarme el puesto de presentador? Que no, Simón. Que hablo de una nueva sección que va a presentar Sarai. ¡Ah! Sarai Guaza. Es verdad. Se me había olvidado. Sarai presentará una sección a la que hemos llamado El Dato. Luego la vemos. Y ahora, para no perder las buenas costumbres, empezamos con las noticias que hemos visto en nuestra web de Planeta Fácil. Eso es. Planeta Fácil es un periódico de Internet que cuenta las noticias en lectura fácil. Si quieres conocerlas, entra en www.planetafacil.plenainclusión.org. ¡Vamos con las noticias! Aquí nos gusta hablar de las nuevas leyes, porque vale la pena conocerlas. Hace muy poco se ha cambiado la legislación sobre el empleo. En realidad, se ha modificado una ley antigua que llaman Reforma Laboral. Seguro que si hemos elegido esta noticia es porque tiene mucha importancia. No te equivocas, Eva. Con estos cambios se quiere mejorar el respeto a los derechos de las personas que trabajamos. Y lo bueno es que, en este caso, se han puesto de acuerdo sindicatos, empresarios y gobierno. Pues eso no es muy normal que pase en España. Lo importante es que la gente que trabajamos estemos más protegidos por la ley. Y así se acaben los contratos de basura. Me parece muy bien. En este programa siempre recordamos la importancia de la lectura fácil. Gracias a esta adaptación a textos, las personas con dificultades de comprensión entienden mejor las noticias, anuncios o instrucciones importantes. Por eso, damos la bienvenida a las campañas que difunden la lectura fácil. Hablamos de la campaña Lánzate a la lectura fácil. ¿Te suena, Eva? Sí, la conozco. Está hecha por Plena Inclusión y la Junta de Extremadura. Y en los vídeos colaboran gente muy conocida. Ya te digo, salen personajes como la directora del país, Pepa Bueno, o la escritora Inma Chacón. También habla el jugador de la NBA, José Manuel Calderón, o el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Así que, lánzate a la lectura fácil. Te lo dice Planeta Fácil Televisión. Compañera, tengo una pregunta para ti. Lánzala. A que no te imaginas lo que se celebra en este mes de marzo. No me digas que es tu cumpleaños, Simón. Pues si es mi cumpleaños, no me he enterado todavía. Que no, te hablo del 8 de marzo. Pues claro que lo sé. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. Es una fecha para reivindicar porque todavía hay mucha desigualdad. De acuerdo contigo, Eva. Por eso te recomiendo que leas el libro Mujeres Inspiradoras. Sí, es muy interesante. Habla de mujeres con discapacidad famosas. Ya lo creo. Una aviadora, una deportista paralímpica o una pintora. Puedes descargarte gratis el libro en la web de Planeta Fácil. Y para el final dejamos una noticia que también es una denuncia. Sí que lo es. Las personas mayores están protestando porque los bancos le ponen muy difícil hacer trámites en las oficinas de sus barrios y de sus pueblos. Anda, ¿y por qué hacen eso los bancos? Dicen que para ahorrar dinero. La pena es que el precio lo pagan los mayores. Han informatizado la mayoría de los trámites y eso hace que las personas con más años no entiendan cómo hacerlo y se pongan nerviosas. La campaña Soy Mayor, No Soy Idiota ha recogido más de 600.000 firmas. Ojalá que los bancos hagan algo o seguiremos informando. Voy a ser yo quien os presente la nueva sección que os traemos en esta nueva temporada de Planeta Fácil. Jo, quería ser yo. No es justo. Hoy me toca a mí, Simón. Hoy os traemos la sección del dato. A través de un número os queremos hablar de un tema importante para las personas con discapacidad. ¿Sabéis que en España viven más de 70.000 personas con grandes necesidades de apoyo? Pues yo no lo sabía. Entonces, escuchemos a nuestra compañera Sara Iguaza. Escucha, escucha. ¿Sabrías decirme el número de personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo que viven hoy en día en España? En España viven aproximadamente más de 70.000 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que tienen grandes necesidades de apoyo. Para que nos hagamos una idea de lo que supone esta cifra, hablamos de un número parecido de personas a las que viven en ciudades del tamaño de Ávila, Ciudad Real o Zamora. Las personas con grandes necesidades de apoyo son aquellas que necesitan asistencia para la mayoría de las actividades cotidianas, como son comer, vestirse, comicarse o tomar decisiones. Algunas de estas personas tienen varias discapacidades a la vez. Por ejemplo, tienen discapacidad intelectual y algún trastorno de salud mental o parálisis cerebral. Dentro del movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, se intenta tener siempre en cuenta la realidad de las personas con grandes necesidades de apoyo. Para que se escuche su voz y se respeten sus derechos. ¿Tú sabes quién se apodía del Bosque? Anda, pues claro, Vicente del Bosque. Fue el entrenador de la selección española que ganó en Sudáfrica el Mundial de Fútbol de 2010. ¡Ostras! Pues sí que sabes, pero lo siento, esta vez te has colado. Imposible. Mira que yo soy muy futbolero y me lo sé todo. Ya, ya, pero yo te hablo de Álvaro del Bosque. Hoy, Álvaro, que su hijo va a ser nuestro protagonista. ¡Anda, qué bueno! Pues vamos a conocerle. Me llamo Álvaro del Bosque y tengo 32 años y estoy en Ilunium, en esta feta. ¿En qué consiste tu trabajo? Estoy en paquetería. Estoy haciendo, por ejemplo, repartir el correo, envío paquetes, cartas y reparto por la torre. ¿Cómo llegaste a trabajar aquí? Me he llamado Roteo, población de Madrid. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Yo me llevo muy bien con los demás. Como Iván, me trata fenomenal. Me lleva, me trata una persona más. Y Manolo. No sé, no sé cómo iría a decir. Él me es a mí. ¿Cómo recuerdas tu etapa educativa en el colegio? Me recuerdo cuando estaba haciendo actividades como música, prácticas, prácticas como pintura y muchas cosas. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta pintar mandalas y me gusta tocar a mis alas. ¿Cuál es la experiencia más sorprendente de tu vida? Cuando fui a Moncloa a recibir a mis padres, Vicente de Bosque, a los jugadores de la selección española cuando ganó el Mundial. ¿Has conocido a los reyes de España o al presidente del gobierno? Conocí a los reyes, al presidente del gobierno, a la recepción del fútbol de la selección española. En los últimos Juegos Paralímpicos, España casi gana una medalla en la final de 400 metros lisos. Me acuerdo muy bien. Fue un atleta con discapacidad intelectual que se llama Deliver Rodríguez. Un fenómeno corriendo. Pues hoy vamos a conocer cómo entrenan Deliver y su hermano Dionél. Y vamos a comprobar también es posible el deporte inclusivo de las personas con discapacidad intelectual. Ya lo creo. Me encanta el reportaje, sobre todo cuando Dionél dice... ¡Eva! ¡Eva! Mejor vamos a dejar que las personas que nos siguen se enteren por sí mismas. ¡Pues dentro vídeo! ¡Pues dentro! Es su preparador. No entrenan distinto a sus compañeros que no tienen discapacidad. Entrenan totalmente, los mismos horarios, los mismos entrenamientos. Y de momento, en el tiempo que llevamos juntos, no he notado yo que hubiera ningún problema. Dionél lleva 15 años compitiendo y ha visto cómo ha mejorado en este tiempo la inclusión en el deporte para las personas con discapacidad. Bueno, por ejemplo, hoy en día ya está un poco más avanzado el tema este de la inclusión, un poquito más avanzado. Está claro que falta mucho, pero no, yo puedo decir que me han tratado muy bien, sobre todo, también eso tiene que ver también con el comportamiento que estuvo adquiriendo y tal. Pero tengo que decir que falta por mejorar, pero ha mejorado bastante con el tiempo cuando yo empecé, que ahí sí que había mucha dificultad, sobre todo. Del Iber llegó a la final de los Juegos Paralímpicos de Japón. El año pasado, con opción a medalla. Al final no pudo ser, pero este joven de 28 años sabe que hay que seguir intentándolo. Al final, los límites no los ponemos muchas veces nosotros, porque sí, a pesar que la cosa no cueste, pero si lo insistimos, lo insistimos desde muy dentro, al final lo logramos hacer. El alto nivel de los hermanos Rodríguez les permite participar en los campeonatos de Madrid y de España y competir en pruebas junto a atletas sin discapacidad. En esas carreras, la ilusión es total. Pero la vida de los atletas de élite va más allá de las competiciones. Para aspirar a las finales, deben entrenar con constancia y mucha capacidad de sacrificio. Del Iber lo sabe y está dispuesto a entrenar duro en el tiempo que le separa de su sueño. En los Juegos Paralímpicos de París, previstos para el año 2024. Espero tan fuerte que voy a llegar corriendo muy rápido, sobre todo poder dormir la noche anterior de la final y a correr. Hemos dejado para el final la entrevista. Siempre traemos a gente muy importante, ¿verdad Simón? Así es, estimada Eva. Hoy entrevistamos a Encarna Samitier, que es la indirectora del periódico de 20 Minutos. Sí, y la hemos traído para hablar sobre cómo los medios de comunicación deberían hacer que las noticias sean más fáciles de entender. ¿Y quién hace las preguntas? Pues nuestro compañero José Manuel González Duguesa. Adelante con la entrevista. Gracias Eva, gracias Simón. Estamos hoy, como decís, con Encarna. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Estás aquí en Planeta Fácil TV. ¿Te sorprende que se llama así Planeta Fácil? Me sorprende, me sorprende porque lo estoy conociendo, me encanta y me resulta muy sugerente. O sea que vamos a ir al Planeta Fácil. Eso es. La idea que queremos transmitir contigo como periodista, como directora de 20 Minutos, es intentar que los medios de comunicación hagan cosas también que lo entienda la gente y que lo entienda también las personas con discapacidad intelectual. ¿Esto puede ser posible? Yo siempre digo que somos como intermediarios entre las noticias, pero los poderes públicos o la gente que tiene que contar cosas, vosotros en este caso, y la sociedad. Y nuestro deber y nuestra profesionalidad consiste en contarlo de una manera clara, sencilla y accesible. En vuestro caso, a más 20 Minutos, un periódico también muy social. Me refiero que muy pegado a la calle, ¿no? También esto sería importante. Sí, yo creo que seríamos un vehículo muy apropiado porque 20 Minutos se llama a sí mismo el medio social. Es muy bonito porque quiere decir que efectivamente estamos cerca de los temas que están en la calle y que nos preocupan a todos y luego también por nuestra característica de ser un medio gratuito. Luego también vuestra editora, la editora del Heraldo, tú que eres en Aragonesa, también tiene un compromiso social con este mundo, con el mundo real. Por ejemplo, tenemos tanto en el Heraldo como en el 20 Minutos una relación estrechísima con todas las organizaciones, por supuesto con ONCE, pero con todo el tejido que está luchando por la integración de las personas con cualquier tipo de capacidad diferente. Y también tenemos mucho interés en tratar muy bien el lenguaje, efectivamente, porque el lenguaje representa la realidad. Es un ejemplo del Consejo de Ministros, ¿no? De traducir la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que es lo que hace un periodista, pero a lo mejor hay que traducirla con un lenguaje un poco más sencillo para que al final no entienda más gente. Tienes que atinar, porque te puedes patinar. Entonces yo creo que también hace mucha falta que nuestros interlocutores entiendan que nosotros tenemos la misión de simplificar, pero no para hacerlo más vulgar, sino para hacerlo más comunicativo y más eficaz el mensaje. Y fíjate, intuitivamente yo creo que lo he hecho toda mi vida. Bueno, y yo creo que además, en este caso también, en Karna, tenemos que también tener conciencia, tú también lo has dicho en algún momento de la entrevista, de que hay personas con discapacidad y con discapacidad intelectual en este caso que también tienen derecho, por ejemplo, a estar informados. Una de cada tres personas de la población tiene dificultades para leer, para entender a primer golpe de lectura un libro, un folleto, un periódico, una de cada tres. Y estas personas no es que no lean porque no les gusta o porque no quieren o porque no les interesa, sino porque tienen esa barrera de comprensión. Y allí hay un camino que se está transitando ya, hay planes como lectura fácil, por ejemplo, Aragón, las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, están haciendo cosas muy involucrados en que, por ejemplo, en el bibliobús, en las bibliotecas públicas, también de entidades bancarias, haya ese margen, esa cuota, no sé si la palabra cuota es la adecuada, de lectura fácil. Bueno, pues, Karna, muchísimas gracias. Y nada, aquí nos tienes para lo que necesites. Y para que 20 minutos se inicie también en este camino cuando quiera, cuando pueda. Sin duda, encantada, muchísimas gracias. ¿Sabéis qué os digo? Que Simón y yo estamos felices de volver a hacer este programa. La Reeta Fácil es un informativo fácil de entender, hecho por personas con discapacidad y dirigido a todo el mundo mundial. Nos podéis seguir en YouTube y en las redes sociales de 6 Media y de La Inclusión. Y también a través de 60 TVs locales, de Canal Media TV y por 7 TV de Andalucía. Y Radio Televisión de Melilla. Y ahora todo va a despedirnos. Hasta la próxima, amigas y amigos. ¡Nos vamos con la música a otra parte! No te olvides que estamos de vuelta en 30 días con un nuevo programa. ¡Adiós, adiós! ¡Nos vamos conmigo! ¡Nos vamos! Gracias.